Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta a los deportes. El coreback Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City lograron el bicampeonato y consiguieron su tercer título en cinco años, luego de doblegar a los 49ers de San Francisco en el Super Bowl 58. El marcador terminó empatado en el tiempo regular, por lo que fue necesario el tiempo extra para definir al ganador por 22-25. Y tres anillos ya cuenta con ellos Patrick Mahomes. Los Pumas sufrieron en casa, pero se impusieron 3-0 gracias a un doblete de Ali Ávila, quien tuvo un debut perfecto con los felinos y fue el héroe en Ciudad Universitaria. Guillermo Martínez también anotó ante su ex equipo, Pumas solo ha perdido uno de los seis partidos que llevan el clausura 2024, que fue en la jornada 2 ante Atlético de San Luis. Marchan sextos en la clasificación general de la Liga MX, la cual está liderada por Monterrey, América y Tigres. La situación en el Barça se puede considerar límite en todos sentidos. El empate ante el Granada encendió las alertas en el cuadro blaugrana. El resultado de la eliminatoria ante la Napoli podría marcar el futuro a corto plazo de Xavi. Una derrota podría precipitar la salida inmediata del actual entrenador con Rafa Márquez como posible candidato para ocupar el banquillo de aquí a lo que resta de la temporada. El delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, sufre una contusión ósea y un esguince en la rodilla derecha, que se produjo en la derrota el domingo frente al Sevilla. Este lunes el club rojiblanco confirmó que el jugador estaría fuera de las canchas al menos unas tres semanas. Lamentable noticia en el mundo del atletismo con el fallecimiento del plusmarquista Kelvin Kiptum, quien falleció en un accidente automovilístico en su natal, Kenia, cuando viajaba con su entrenador, quien también perdió la vida. Apenas en octubre pasado, Kiptum, de 24 años, había impuesto una nueva marca mundial de dos horas y 35 segundos en el Maratón de Chicago. Apuntaba a convertirse en el primer atleta en correr la maratón por debajo de las dos horas. Además, era el favorito para lograr la medalla de oro en París 2024. Autoridades locales indicaron que una tercera persona viajaba en el auto, la cual resultó herida y fue trasladada al hospital.